Ante todo, aplaudimos que todo el arco político esté trabajando y pensando en la innovación en las pymes. Que estén pensando en cómo reconocer el trabajo que todas las pymes hacen todos los días en distintos lugares del país. Ambas iniciativas nos parecen muy importantes. No puedo más que ratificar lo dicho por los presentantes anteriores. La economía del conocimiento tiene uno de los motores principales en el I más D. El I más D es lo que le genera valor, valor sustancial, valor exportable a la economía del conocimiento. Toda la promoción del I más D es esencial para sostener una economía del conocimiento competitiva en el mundo. Creemos que para convertir las pymes, también que están haciendo algunas tecnologías de hace X cantidad de años, es indispensable que estemos sumándole tecnología, que estemos sumando innovación para poder ser competitivas.